Ned y JJ nos sorprendieron a medio mundo, específicamente Ned, al entrar al programa The Mundy Friendship. Pues mi cielo, hasta pronto entró ahí JJ y se olvidó del amor que le profesaba a medio mundo ahí, porque se centró en su chocolate. Y qué decir de Ned, dijo que el programa era muy interesante, pero estuvo más interesante cuando llegaron el resto de chicos a cuidar a sus respectivas parejas. Por el lado de Ned, él sí mencionó que su favorito es JJ, porque siempre le canta, es algo que justamente le preguntó JJ. Y pues sí, en las palabras de Ned, él dijo que para él era bueno que JJ se codee con los chicos de Domundi, porque es como pasar el rato con tus amigos. Sin embargo, él no comparó esto con su relación, porque dijo que él hace muchas más cosas de lo que él haría en la casa con los demás chicos. Él mencionó salimos a comer, ver películas, hacemos muchas actividades juntos, lo que conlleva una relación mucho más especial. Por lo mismo dijo que él no estaba preocupado en lo absoluto si JJ elegía a otra persona dentro del programa. Sin embargo, sí recalcó que si lo elegía él, realmente lo haría muy feliz. Y aunque nosotros no sabemos a quién iba a elegir JJ, porque eso va a salir en el siguiente episodio. Algo que sí llamó la atención es que la nueva colección de Loven hizo o mostró el hecho de que JJ fue la primera persona en usar los calcetines nuevos de la colección. Mostrando que JJ tiene grandes privilegios. Además de que esto de que es el mejor cantante para Ned, nosotros le damos toda la razón, porque JJ un gran cantante. Y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar del programa The Mass Soulmate, que se iba a emitir no solamente con personalidades como ZenuNew, Framework, Kitchen4. Y que tristemente el día de hoy la empresa anunció que se va a posponer sin fecha de tiempo. Y ustedes preguntarán por qué, y es que justamente en el anuncio se menciona que el MC, el presentador, fue removido del cargo. No solamente en este programa, sino en el resto de programas de la empresa, porque se encuentra vinculado a todo lo que tiene que ver con The Icon Group. Que viene siendo una empresa que promovía diversos productos, que al final tuvieron un seriado de quejas. Y por lo mismo, en este momento se encuentra como un tema trending dentro de Tailandia. Debido a todas las acusaciones, él era parte de la dirección ejecutiva. Por esa razón, la empresa decidió removerlo de este puesto, por lo cual nosotros esperamos que la situación se solucione. Y sin duda les informaremos todo al respecto. Bueno, vamos a hablar de Chimón, y es que aunque la gente se lo ha encontrado en la calle frecuentemente. El día de hoy, su fanbase publicó esta linda imagen de él retocándose el cabello. Si ustedes se preguntan por qué, la gente orienta a que ya se acerca noviembre. Y se prevé que el GMM TV 2025 sea en estas fechas. Y pues veamos el regreso de Chimón al mundo de las series. Y sí, para eso, obviamente él tiene que mantener un estilo de cabello determinado. Y la gente notó que hace un mes prácticamente, él tiene el mismo tono de cabello. Lo que podría asegurar que él quizá está grabando trailers. O quizá va a tener un proyecto en puertas. Algo que se denota muchísimo es que se lo ve súper feliz, súper tranquilo. Y es muy positivo en cuanto a su condición. Así que nosotros esperamos su pronto regreso. Y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de otro regreso. Y es de Holland al mundo de los BL. Y es que el día de hoy oficialmente salió el tráiler de su serie Taming the Bad Boy. Que viene siendo Domando al Chico Malo. Que se va a estrenar el 15 de octubre. Esta cuenta o relata la historia de un recién llegado a un instituto. Que capta la atención de dos de sus compañeros. Quien yacen con la curiosidad por saber si él es parte de la comunidad. Y si esta es una serie que no solamente relata el amor a los jóvenes. Sino también tiene conciencia social sobre cómo es ser parte de la comunidad. Estando en esta fase colegial. Por lo cual nosotros estamos muy emocionados por esta serie. Así que nosotros sin duda les informaremos todo acerca de este proyecto. Ahora vamos a hablar de Omlen. Porque ellos engalanan las portadas de la revista Gaz. Con estas hermosas imágenes que denotan su infinita visualidad. Y pues sobre Omlen. Ellos tuvieron hoy un evento para el Book Expo. En donde aparte de estar súper guapos. Quiero decirles que aquí le preguntaron a Len. Qué parte del cuerpo le gusta de Om. Y él dijo que el abdomen. Algo en lo que estamos muy de acuerdo. Y por el lado de Om también le preguntaron lo mismo sobre Len. Y él dijo que le gusta absolutamente todo su cuerpo. Porque esos sí que son privilegios. Al lado de Len le preguntaron cómo es Om. Y él categorizó así. Que él es una persona genial. Amable. Divertida. Igual que sus hijos Gol y Den. Y es muy guapo. Cosas que nos dejan claro el vínculo que ellos poseen. Y no solamente esto. Aquí le preguntaron a Om. Si Len es un buen besador. Sí o no. Y él dijo que sí que es buen besador. Algo que se comprobó en el episodio anterior. Donde prácticamente se lo comió. Y pues quiero decirles que la gente. Aprovechó el Book Expo. Para pedirle a Len. Que dijera cuánto ama a Om. Y Len decidió responder de esta linda manera. Él dijo que él ama muchísimo a Om. Que nadie se tiene que preocupar. Porque él no lo va a abandonar. Y sobre todo dijo que él ama a Om. El 150% de 100. Por lo cual nosotros estamos muy felices. Porque se notó. Om se ve una persona extremadamente feliz. De un año para el otro. Él ha cambiado. Y sobre todo se lo ve extremadamente tranquilo. Cómodo con Len. Y qué decir de Len. Él siempre cuidando su chocolate. Así que nosotros les informaremos todo. Al respecto de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Love in the Big City. Y es que esta noticia. Ha dejado a todos atónitos. Y estupefactos. Y es que luego de las aseveraciones del autor. Diciendo que prácticamente no puede dormir. Debido a que le bajaron todos los trailers. Y la promoción. Pues quiero decirles. Que esto no es todo lo que ha hecho esta gente. En el transcurso de las horas. Se plantaron debajo del edificio de CG Group. Que viene siendo una empresa de entretenimiento. Que respaldaba Twin. Prácticamente la plataforma que va a emitir. Love in the Big City. Solamente para comenzar a quejarse. 119 personas de diversos grupos. Se plantaron debajo de esta empresa. Para requerir o exigir. Que se cancele la emisión de Love in the Big City. Porque de acuerdo a su perspectiva. Esta serie promueve. Que los jóvenes se enamoren entre ellos. Que pertenezcan a la comunidad. Que romanticen este tipo de relaciones. En vez de pues. Lo que ellos consideran prácticamente normal. Y por lo mismo les advirtieron. Que si no quitan esta decisión. De emitir Love in the Big City en octubre. Ellos van a comenzar a boicotear. Absolutamente todos los productos. De CG Group. Así como los de Twin. Y si se preguntan. Si esto tiene alguna repercusión con la serie. Tristemente quiero decirles que sí. Muchas personas desde hace algunas horas. Comenzado a implorarle a la plataforma Twin. Que no desista del hecho de emitir en octubre. Love in the Big City. Porque todos sabemos que este tipo de presión. Al final termina ganando por el lado contrario. Esa razón muchas personas también creen. La decisión de Twin. De emitir Love in the Big City. Primero dos episodios por semana. Cambió abruptamente. A emitir toda la serie en un solo día. Y esto tiene que ver. Porque toda la gente tiene miedo. Que al final bajen todos los capítulos. Como suelen hacer muchas series. Y pues no queremos que esto suceda. Esperemos que realmente. Podamos ver esta serie. Así que nosotros les vamos a informar todo. Al respecto. Ahora hablemos de Grid. E Insarine. Y es que ellos otorgaron una entrevista. En donde se les preguntó. Si ellos quieren cambiar de pareja. O no. Y prácticamente Grid. Dijo que él de ninguna manera. Quisiera cambiar de pareja. Porque él está cómodo con Insarine. Lo mismo dijo Insarine. Que ellos quieren estar juntos. Para siempre. Algo que llamó la atención. En esta entrevista. Es que Grid. Mencionó que la primera historia. Que ellos protagonizaron. Recordemos. Una comedia romántica. Sin embargo dijo. La próxima historia. En la que nos vean. Va a ser muy diferente. Y sobre todo. Va a ser una sorpresa. Para la audiencia. Ver un cambio de género. De comedia. A otro tipo de drama. Por lo cual la gente orientó. Que quizá ellos tengan serie. Para el GMMTV 2025. Y si. La gente espera que si. Porque ellos constituyen. Una de las pocas parejas maduras. Que tiene GMMTV en este momento. Y esperemos que les den. Una serie que sea cero escolar. Sino más bien orientada. A un tema serio. Por lo cual nosotros. Les informaremos todo. Al respecto. Ahora vamos a hablar de Guki. A quien lo conocimos. En Love for Love's sake. Y pues básicamente mis cielas. Él se desprende del mundo del BL. Y entra otra vez. Al mundo del K-Pop. Y es que se anunció. Que él va a ser parte. De los concursantes. En el programa Universe League. Va a haber un total. De 42 participantes. Que estarán luchando. Por un cupo. Dentro de un grupo de K-Pop. Que se emitirá. El 22 de noviembre. La gente notó. Que él no va a estar solito. De hecho va a estar. Con parte de sus compañeros. Del mismo grupo. Con lo cual nosotros. Estamos felices. Y sin duda. Les informaremos todo. Acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Ton. Y es que él hizo. Un en vivo. En donde estaba hablando. Con Folk. Y pues ambos. Recalcaron. Lo duro. Que están trabajando. Para el fan meeting. Ellos mencionaron. Que ensayan muchísimo. Que tienen bastante condición física. Exclusivamente. Porque van a ser. Diversas. Performance. Dentro del fan meeting de Ton. Además mencionaron. Han estado comprando entradas. Para regalar. Ustedes saben que. En este tipo de fan meetings. Es importante. Que vaya mucha gente. Y si. Él también recalcó. Por el lado de Ton. Que van a tener varios proyectos. Con Folk. Y el resto de su empresa. Eiholic. Por lo cual nosotros. Estamos felices. Por ese lado. Pero no tanto. Como cuando alguien mencionó. A su sugar daddy. En este caso. A John. Le preguntaron. Que por qué. No hacen vivos con él. Y Ton ocupó este espacio. Para comenzar a darle. Una invitación pública. A su novio. Él dijo. Siempre que tengas tiempo libre. Ven. Y haz un en vivo conmigo. Aquí las suegras y yo. Estamos esperándote. Sí mis cielas. El de lo más feliz. Recordándonos. Que obviamente. Él tiene muchos privilegios. Con John. Se nota que ellos tienen. Un vínculo tan especial. Así que nosotros. Les informaremos todo. Al respecto. Ahora vamos a hablar. De algo que se volvió. Tendencia. En el transcurso de estas horas. Y fueron las interacciones. De dos miembros. De Ziro Basuan. En este caso. De Shang Sao. Y Han Bin. Y es que ellos asistieron. A una ceremonia. En donde toda la gente notó. Que ellos tenían. Solamente ojos. Para andar. Hablando entre ellos. Conversando entre ellos. Hacían todo juntos. Pero lo que más. Llamó la atención. Y lo que se hizo. Tendencia. Fue este momento. En donde por encima. De que estaban. Rodeados de celebridades. De gente importante. Ahí Shang Sao. Y Han Bin. Decidieron. Sentarse el uno encima del otro. De lo más felices. De que si ustedes se están preguntando. Si son pareja o no. Pues quiero decirles que no. Ellos simplemente son compañeros de grupo. Pero realmente se enaltece muchísimo. El vínculo que ellos borraron. Desde el principio. Ellos tuvieron un vínculo. Y una amistad muy bonita. Y esto se demuestra. Cada vez que los vemos juntos. Por lo cual nosotros podemos decir. Con esta linda relación. Siempre juntos. Nunca y juntos. Dos.